Los seres humanos envejecemos y morimos. Nuestros cuerpos tienen la muerte programada en sus células. Con el paso de los años vemos que las heridas ya no se curan tan rápidamente. Empezamos a tener achaques y vamos envejeciendo. Nuestra piel pierde tersura y suavidad y sobre ella aparecen arrugas. Todo esto se debe a que las células de nuestro cuerpo no se renuevan eternamente. Las células madre empiezan a mostrar signos de envejecimiento y ya no reemplazan a los tejidos corporales. Envejecemos porque nuestras células envejecen. A medida que envejecemos los órganos van perdiendo funcionalidad lentamente. La mayoría de las personas no notan esta pérdida de inmediato debido a que el cuerpo humano rara vez necesita utilizar los órganos a su máximo potencial. Los órganos poseen una capacidad de reserva para funcionar más allá de las necesidades comunes. Por ejemplo, el corazón de una persona de 20 años es capaz de bombear aproximadamente 10 veces la cantidad que realmente se necesita para mantener el cuerpo vivo. Pero después de los 30 años de vida se pierde anualmente, en promedio, 1% de esta capacidad. Los cambios más significativos en la reserva orgánica se presentan en el cerebro, el corazón, los pulmones y los riñones. El proceso de envejecimiento es consecuencia, principalmente, de dos factores, endógeno y exógeno. El factor endógeno radica en la naturaleza misma de la célula, así como del código genético que rige su existencia y, por tanto, la del organismo conformado por todo el conglomerado celular. Así, los seres vivos ya traen desde su origen la programación que determina la longevidad de la célula, la cual, de no haber otros factores, conduce a la muerte del organismo. El acortamiento de los telómeros es la principal causa fisiológica de envejecimiento y muerte del organismo humano. Los telómeros son segmentos de ADN, se encuentran en los extremos de los cromosomas y se relacionan con la división celular. La mayoría de las células del cuerpo humano mueren tras dividirse unas 50 a 60 veces. Como cada vez que se dividen pierden una parte de sus telómeros, llega un momento en que estos alcanzan un tamaño mínimo crítico. Entonces, las células interrumpen su ciclo y dejan de regenerar los tejidos, lo que causa el envejecimiento del organismo y, finalmente, la muerte. De esta forma, el largo de los telómeros representa una especie de reloj genético que determina el tiempo de vida de las células y del organismo del cual forman parte. Por otro lado, el factor exógeno se refiere a elementos que provienen del ambiente y que son requeridos por la célula para su funcionamiento normal, por ejemplo, los compuestos de oxígeno y nitrógeno. El estrés oxidativo es un desequilibrio estructural y funcional de la célula por aumento de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, así como por disminución de antioxidantes, lo que acelera el envejecimiento celular. Las principales especies reactivas de oxígeno son el radical anión superóxido, el oxígeno singlete, y el radical hidroxilo, que se producen en la mitocondria al realizarse el proceso de respiración celular. Por su parte, la especie reactiva de nitrógeno más importante es el óxido nítrico, a partir del cual se forman otras especies como el anión peroxinitrito y el dióxido de nitrógeno. Tanto las especies reactivas de oxígeno como las de nitrógeno inducen reacciones que implican la oxidación del ADN mitocondrial, los ácidos grasos insaturados de las membranas fosfolipídicas y las proteínas. La oxidación del ADN mitocondrial puede provocar alteraciones en sus bases o rotura de la doble hélice, entre otros trastornos. Como el ADN mitocondrial es necesario para el mantenimiento de la población mitocondrial, las lesiones oxidativas en esa molécula pueden bloquear la renovación de las mitocondrias, lo cual favorece una progresiva desorganización oxidativa de los lípidos y las proteínas de las membranas mitocondriales. Este proceso lleva a la digestión autofágica de las mitocondrias, con la consiguiente disminución en la síntesis de ATP y de las proteínas necesarias para el trabajo celular. Por ello, con el paso del tiempo las mitocondrias experimentan mutaciones u otros cambios que impiden su regeneración, con el subsiguiente descenso del rendimiento bioenergético y del funcionamiento celular. Estas alteraciones producen, en niveles más altos de organización biológica, un descenso en la capacidad funcional de los tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano. El estrés oxidativo generado por las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno se va intensificando a lo largo de la vida del organismo e induce el proceso de envejecimiento. Todo lo anterior desemboca en daño a las biomoléculas y, con ello, lesiones a los tejidos, órganos y sistemas que eventualmente llevan a la muerte del organismo. Entonces, la pregunta es, ¿se puede evitar el envejecimiento? Y la triste respuesta es, no. Hasta el día de hoy esto no es posible. Sin embargo, sí podemos aspirar a prolongar la vida y llegar a la vejez en buenas condiciones. Hay cinco actividades sencillas que se pueden realizar diariamente para llevar una vida larga y saludable, sin que la vejez termine por causar invalidez física o mental. Estas son, nutrirse, tomar agua, moverse, ejercitar la memoria y dormir. Analicemos cada una de estas actividades. Empecemos con la nutrición. Los alimentos que conforman una dieta saludable se pueden ordenar en cinco grupos. Frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras y lácteos bajos en grasa. Se debe consumir alimentos de cada uno de estos grupos todos los días. Una forma práctica de mejorar significativamente la dieta regular es tomar diariamente alguno de estos alimentos de origen vegetal por su gran capacidad antioxidante. Arándanos, brócoli, betabel, fresas, cerezas, manzanas, zanahorias, naranja, ajo, calabaza, espinacas, nueces, almendras y frijoles. Por otro lado, existen tres elementos cuyo consumo se recomienda reducir al mínimo, el azúcar, la sal y las grasas. Ahora bien, tomar agua es fundamental para la vida. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir entre un litro y medio y dos litros de agua por día. El consumo recomendado de agua permite un buen funcionamiento renal, favorece el correcto trabajo del sistema cardiovascular, auxilia en la adecuada acción de articulaciones y huesos, combate el estreñimiento y ayuda a mantener la elasticidad y tonicidad de la piel al mantener hidratado el cuerpo. En otro punto, la falta de movimiento provoca dolor, rigidez e inflamación de las articulaciones, lo cual suele ocurrir después de los 40 años, principalmente por artrosis, gota o artritis reumatoide. Pues bien, el mover las articulaciones impide o retrasa significativamente el desarrollo de estas enfermedades. Aun cuando existe una amplia gama de ejercicios para movilizar las articulaciones, por simple que parezca, el mejor de ellos es caminar, por lo que se recomienda caminar o trotar de dos a tres horas por semana, distribuidas de la forma que le resulte más práctica a cada persona. En cuanto a la memoria, esta es la capacidad que el cerebro tiene para guardar información y recuperarla voluntariamente, lo que permite recordar hechos, sensaciones y toda clase de estímulos percibidos en el pasado. Para mantener o mejorar esta capacidad, se recomienda aprender de memoria la letra de las canciones favoritas, escribir a mano, hablar, usar ambas manos y elaborar una lista con muchas preguntas del pasado y responder cinco de ellas tomadas al azar. Por ejemplo, ¿Qué cené ayer? ¿Cómo se llama mi artista favorito? ¿En qué año terminé mis estudios? ¿Qué día es el cumpleaños de mi padre? Se recomienda realizar diariamente por lo menos dos de estas actividades. Finalmente, se recomienda dormir ocho horas diariamente. Para lograr este objetivo se aconseja acondicionar la recámara a fin de que tenga un ambiente cómodo, temperatura adecuada, baja intensidad de luz y sin ruidos. Irse a la cama y despertar a la misma hora todos los días. Tomar un baño con agua templada antes de irse a dormir. Evitar la cafeína, la nicotina y las bebidas alcohólicas. Evitar comidas y bebidas pesadas por la noche y obtener suficiente sol durante el día. Se debe evitar el dormitorio como lugar de trabajo o para realizar otras actividades que no sean el reposo. En caso necesario se puede valorar el tratamiento del insomnio con remedios naturales sencillos como el té de valeriana, manzanilla, melisa e hinojo o bien tomar melatonina. Ahora ya tienes los elementos esenciales para llevar una vida sana, feliz y prolongada. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!